Edison Flores, el autor del gol, y hay que decirlo, ni siquiera se celebró de lo poco trascendente que fue, así lo mostraron y no lo celebro porque se volvió. A ver, no lo celebra porque se ha lastimado. No, ey, qué bárbaro, José. Pero ninguno lo celebra como se debe celebrar un gol. Partidos que ha dirigido Jorge Fosati, ey, lleva tres triunfos y un empate, todavía está invicto. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están. Diversas elecciones de Conmebol se preparan para disputar la Copa América, y es que en esta edición participarán seis elecciones de Conca Cup y las diez elecciones de Conmebol. Una de ellas es la selección peruana. Y es que diversos periodistas alrededor del continente están cubriendo la Copa América. En esta ocasión, un programa dirigido por centroamericanos entrevistaron a un periodista peruano sobre las posibilidades que tiene Perú de clasificar a la siguiente ronda en la próxima Copa América y hasta hablaron del enfrentamiento último que tuvo Perú ante El Salvador. Esto y muchas cosas dijeron estos periodistas centroamericanos que junto a un periodista peruano en entrevista analizaron las posibilidades de Perú, como ya lo dijimos. Pero primero escuchemos todo lo que dijeron estos periodistas y luego hagamos el análisis. Y bueno, hablemos de este que fue el último partido de preparación de la selección peruana de cara a su debut en la Copa América. Bastante decepcionante, más allá del triunfo que es importante. Creo que a la selección peruana le faltó muchísimo, sobre todo ofensivamente. Se sabe que la selección de Fossati es superior a la que fue su rival Salvador y no se generaron ni muchas ocasiones de gol y cuando se generaron no se concretaron. De hecho, la Padula se desfalló un penal y tampoco hubo demasiadas conexiones que daban ideas de que la selección podría estar en buen camino hacia la Copa América. Bueno, el duelo importante parece ser para Perú ese partido contra Chile, pero ¿realmente le ves posibilidades a esa selección de avanzar de grupo? A ver, ¿por lo mostrado hasta hoy? No. Definitivamente ha sido bastante decepcionante lo de Fossati. Había expectativas, sobre todo por lo que había mostrado con Universitario Deportes el año pasado, con un 3-5-2 que funcionaba, que no costó mucho adaptarse. A este equipo sí parece costarle muchísimo más adaptarse una idea nueva a una alineación de tres defensores, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros. Parece costarle muchísimo más. De hecho, el propio Edison Flores, el autor del gol, y hay que decirlo, ni siquiera se celebró de lo poco trascendente que fue. Así, lo mostraron y no lo celebró porque se volvió. A ver, no lo celebra porque se volvió. No, ey, qué bárbaro, José. Pero ninguno lo celebra como se debe celebrar un gol, entiendo yo. O sea, es un gol, se grita. Pero era como que había cierta carga, cierta molestia, bueno, por lo que pasó contra Paraguay, por lo que venía pasando con Tapia. Entonces, sí generó como ciertas dudas el partido más allá del tiempo. Sí, por ahora, como les decía, hay más dudas que certezas. Ok. A ver, José, me imagino que algún peruano que nos esté observando, quienes están en Perú, obviamente, entienden a lo que te estás refiriendo. Pero, ¿cómo le explicarías a alguien que de repente no está muy al tanto del fútbol peruano lo que estás señalando? Porque decís que no hay expectativa, que se ve un panorama complicado. Pero si nos vamos específicamente a los cuatro partidos que ha dirigido Jorge Fosati, ey, lleva tres triunfos y un empate, todavía está invicto. Entonces, ¿cómo explicar esa situación? Bueno, creo que en base a esos cuatro partidos hay que contemplar contra quién se jugó, ¿no? El único rival que, digamos, podríamos compartir nivel, y a pesar de eso, Perú está acostumbrado a ganarle Paraguay. A los demás se esperaba que se le gane y se le gane con contundencia. Sí pasó en los primeros dos partidos, pero contra Salvador no se ganó con contundencia. Costó, como les decía, la generación de gol, y una vez que se generaban las ocasiones, faltó contundencia. Pero en la previa a la Copa América, con estos dos partidos, han generado, como les digo, más dudas que certezas. Bueno, José, ya has explicado de manera profunda lo que sucede con la selección de Perú, pero tengo que preguntarte, ¿no? ¿Hasta dónde ves llegando a este equipo? Hoy me dices que no lo ves pasando de fase de grupo, pero ¿qué es lo más que podrías exigirle a Fosati en este nuevo proceso? Este invicto, sí, ganándole tres partidos a rivales del Caribe y Centroamérica, pero ¿hasta dónde ves? ¿Hasta dónde está la exigencia de esta selección peruana? Acá sí me voy a poner un poco más optimista. Creo que la selección peruana suele tener buenas Copas Américas, inclusive más allá del plantel que tenga y más allá de cómo venía. Como sacan una parte de ellos que es inesperada, y por eso sí veo a la selección peruana pasando de grupos, encarando, por supuesto, un gran partido contra Chile, que tiene una cuestión también de clásico, histórica, que hace que lo previo o cómo viene cada equipo sea casi irrelevante y solo importe lo que pase, tanto deportiva, físicamente, pero muy, muy importante es lo anímico, y ahí creo que Perú puede sacar una ventaja porque no parte de lo que viene de antes. Ahorita Fossati no tiene un 11. Podríamos contar quizás 5 o 6 siendo optimista, pero se espera que en la Copa América se consoliden más jugadores de cara a la eliminatoria, sin duda ese es el objetivo principal, pero tener una Copa América quedando último en el grupo o tercero sería algo que sería más bien contraproducente de cara a las eliminatorias. Y así como pudimos ver, la selección peruana en su último partido preparatorio para disputar la Copa América fue ante El Salvador y ganó por 1 a 0. Esta diferencia entre el conjunto salvadoreño no dejó del todo conforme a los aficionados e hinchas peruanos y hasta periodistas que vieron este partido. Es por ello que este periodista hizo un análisis minucioso de la selección peruana con lo que podría ocurrir con la selección peruana en lo que viene de la Copa América. Y así como lo dijo este periodista peruano, este resultado frente a El Salvador no se ve nada favorable para la selección peruana, ya que el combinado y color siempre ha clasificado en la fase de grupos en las últimas Copas América que ha disputado, pero en esta ocasión se ve un poco desfavorable porque la selección salvadoreña tenía que golearla, pero lamentablemente no lo hizo. Hasta como pudieron ver en el video, el periodista mencionó que el gol que hicieron a El Salvador ni lo celebraron, pero aún hay una esperanza de la selección peruana en esta Copa América, ya que como ya lo dijimos, siempre ha hecho buenas campañas en las Copas Américas. Más de 30 años que ha pasado a la segunda vuelta, y esta no sería la excepción. Es por ello que la prensa peruana e hinchas más acérrimos del seleccionado peruano todavía tienen esa fe y es ilusión de que a Perú le vaya bien pese al mal momento que está teniendo actualmente en lo colectivo, ya que el entrenador Jorge Fosati, que es nuevo en la dirección del combinado bicolor, todavía no ha encontrado un once ideal que pueda afrontar este torneo importantísimo. Recordemos que el combinado peruano comparte grupo con Argentina, Chile y Canadá, que es una de las selecciones de CONCACAF que ha crecido más en los últimos tiempos, aunque uno de los rivales más directos es la selección chilena, porque con el nuevo técnico Ricardo Gareca ha elevado su nivel y en los últimos partidos ha mostrado una mejoría notable, con decirles que en el último partido frente a Paraguay lo ha derrotado por 3 a 0 y Perú con ese mismo seleccionado paraguayo ha empatado de local 0 a 0. Es por ello que muchos periodistas peruanos e hinchas ven desfavorable las posibilidades que pueda tener Perú en esa Copa América que se desarrollará en los Estados Unidos luego de muchos años. Recordando que la última vez que la Copa América se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica fue en el 2016 cuando la selección chilena salió campeona de América tras derrotar en la tanda de penales al conjunto argentino, pero en esta ocasión nuevamente vuelve a tierras norteamericanas. Y para complicar las cosas, el seleccionado peruano tiene en su grupo al campeón del mundo, que es Argentina, y también al campeón de la última Copa América desarrollada en Brasil, donde el conjunto argentino le ganó a Brasil 1 a 0 y salió campeón de ese torneo. En líneas generales, el seleccionado peruano la tiene muy complicada de pasar a la siguiente ronda, porque como ya lo dijimos, no ha mostrado el mejor nivel posible en los últimos partidos amistosos, aunque según la estadística, el técnico Jorge Fosati tiene 3 victorias y un empate, pero por los rivales que ha enfrentado en estos últimos amistosos, no se podrían sacar buenas conclusiones de estas victorias, o de esta racha positiva que tiene el combinado bicolor hasta el momento. Es por ello que muchos hinchas criticaron que el seleccionado peruano jugara con selecciones centroamericanas o caribeñas, que preferían rivales de más peso. Pero esta fue la decisión que tomó Fosati y la Federación Peruana de Fútbol, pero todo se verá en la cancha cuando la selección peruana se enfrente en su debut ante Chile el 21 de junio, y veamos de qué está hecho este seleccionado peruano al mando del Jorge Fosati y su primer partido oficial con el combinado bicolor. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron estos analistas centroamericanos junto a este periodista peruano, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.